Nosotros somos alumnos de quinto año A de la escuela número 7 y lo estamos invitando a una jornada de donación de sangre. Los requisitos para donar sangre son Tienes que ser mayor de 18 años y menor de 65. No ingerir sólidos ni lácteos. Venir con no más de 4 horas de ayuda. Presentar cédula en buen estado. La sangre ni se compra ni se vende. Así que dona sangre para salvar vidas. Los que esperamos en la escuela 7 el jueves 13 de 9 a 15 horas. ¡Dona sangre, salva vidas! ¡Gracias!